¡Adiós! ¡Ven a tu pueblo de Dios! ¡Aquí te canten a Dios! ¡Ven a tu pueblo de Dios! ¡Cantamos de corazón! ¡Venamos con devoción! ¡Ven a votar con amor! ¡Por la vida que gana el amor! ¡Ven a tu pueblo de Dios! ¡Ven a tu pueblo de Dios! ¡Ven a tu pueblo de Dios! ¡Ven a tu pueblo de Dios!